Somos Bolivia, esto es lo que ocurrió en la estación de trenes Guaracachi donde llegó, escuche bien, un millón de kilos de azúcar importada desde Brasil que será repartida en las tiendas de barrio de la ciudad el azúcar la venderán en las tiendas a un precio de 7,50 el kilo esta cantidad de azúcar llegará una vez por semana y con eso se piensa frenar la escasez de este producto en la ciudad de Santa Cruz así también se repartirá en Trinidad, en el Beni puesto que también allí y en los otros departamentos del país hay escasez vamos a hablar en este momento con el responsable de Insumos Bolivia que está con nosotros hoy, don Juan Luis Zamora ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, buen día ¿Desde cuándo se comienza a distribuir este azúcar brasileño? Bueno, muy buenos días a toda la población de Santa Cruz buenos días José Gary, buenos días a todos bueno, a toda la población ya estamos empezando a hacer la repartición el día de hoy nos ausentamos a la población de Comarapa a darles 360 bolsas de azúcar y luego el día de mañana vamos a empezar a hacer un complejo estratégico como tú decías, a las tienditas de barrio para empezar a que toda la población se sienta más segura de la dotación del azúcar y no estén haciendo largas filas y sintiéndose que haya escasez en su hogar bueno, entonces a provincia se reparte hoy y a partir de mañana ya en la ciudad sí, lo vamos a hacer estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad porque no podemos... ¿Van a vender directo ustedes o a través de las tiendas? vamos a hacer paralelamente va a ser una venta directa de parte de nosotros y venta con las tienditas de barrio vamos a escoger de toda la área urbana 200 tiendas en las cuales vamos a ir dejando 2 o 3 quintales en cada una de las tiendas y de ahí vamos a seguir repartiendo en las unidades móviles que tenemos ¿Cuántas unidades móviles van a habilitar o tienen habilitadas? por el momento tenemos 3 unidades móviles del ejército que nos están prestando y con posibilidad de ampliación de unas 10 unidades móviles 10 unidades ahora le consulto algo en un momento se repartía el quintal o una cantidad grande pero estoy errado en el dato a un grupo de personas, se le vendía a un grupo para que ellos se la reparten esto ocasiona problemas porque la gente se desespera ¿se va a seguir vendiendo de esa manera o se va a fraccionar el azúcar para vender? hemos vendido un día entero ya en nuestras bolsas fraccionadas con Bovira el problema ha sido que no nos están llegando las bobinas en las cuales se envase el azúcar en el transcurso de este día o el día de mañana llegan nuestras bobinas y automáticamente bajamos a Bovira, les dejamos nuestros envases para que ellos los vayan envasando y vayamos a sacar el producto de Bovira ya envasado en bolsas de 5 kilos o posiblemente de 1 kilo y 5 kilos muy bien, ahora va a llegar una vez a la semana esta cantidad de azúcar si así es, cada fin de semana nos va a llegar un doto similar de 1 millón de kilos para la población y para repartir a todo Bolivia ¿de Brasil y de Colombia van a continuar llegando azúcar o solamente de Brasil? van a llegar del Brasil vía férrea, de Colombia vía aérea y de Centroamérica va a estar llegando los próximos días vía marítima vía marítima ¿este azúcar será repartida en el departamento o en el país? la mayor cantidad de las toneladas que están llegando van a ser para el departamento de Santa Cruz por ser el departamento más grande y el resto va en pocas cantidades van a ir saliendo al resto del país don Juan Luis gracias por acompañarnos, muy amable listo José Gary y gracias a ustedes por la entrevista y decirle a toda la población que esté más tranquila que ya el dote de azúcar ya va a llegar a sus domicilios y también van a llegar a las tienditas de barrio y muy próximamente estamos haciendo contactos con empresarios estamos haciendo contactos con algunas de las microempresas para dotarles del azúcar y luego vamos a ir con los mercados don Juan Luis Zamora, representante de Insumos Bolivia, conversando con nosotros a esta hora de la mañana